Un saludo muy especial, soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Les tengo una excelente, maravillosa noticia, una ultra, super, mega noticia. Desde el 18 de este mes, 18 de junio, iniciamos nuestras Eucaristías, Eucaristías llenas de unción, de sanación, de prosperidad, de la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser algo maravilloso. Noticia, noticia. Vamos a iniciar las Eucaristías. Me preguntaban, Monseñor, Monseñor, ¿cuándo va a ser Eucaristías? Entonces yo les decía, ya pronto, ya pronto. Monseñor, ¿cuándo nos saca el chuki? Monseñor, ¿cuándo nos saca la loca de la Anabel? Yo les decía, ya pronto, ya pronto. Vamos a iniciar este domingo 18 con una Eucaristía súper especial de prosperidad. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que nos prospere, que nos abra los caminos, que nos llene de bendiciones materiales y espirituales para todos los proyectos de nuestra vida. También vamos a celebrar el Día del Padre. Así como celebramos el Día de la Madre, vamos a conmemorar el Día del Padre. Una Eucaristía súper especial. Todos los domingos de 3 a 5 de la tarde en el Outlet Factory, el Centro Comercial Outlet Factory, Avenida Américas, número 6284. Primer piso en la tarima de los eventos. Vamos a estar reunidos. Los esperamos para que sea un encuentro maravilloso con Jesús Eucarístico, para que sintamos, vivamos, experimentemos el poder de sanación, de liberación y de prosperidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga y nos vemos este domingo.